Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. El método de Hartley-Fock es muy importante dentro de la química cuántica y sin duda alguna ha sido utilizado y seguirá siendo utilizado por mucho tiempo. De hecho, no dudo que en época del coronavirus COVID-19 alguien esté efectuando un cálculo de Hartley-Fock en alguna molécula. Bueno, recuerden que estamos interesados en resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo, de la cual podemos ver algunos detalles en este video. Y en el caso en particular que estamos tratando, vamos a trabajar bajo la aproximación de Born-Openheimer. Entonces el hamiltoniano electrónico va a tener estos componentes y la energía que obtengamos al resolver la ecuación de Schrodinger le tenemos que sumar el término asociado a la interacción núcleo-núcleo. Detalles sobre la aproximación de Born-Openheimer o cómo escribir el hamiltoniano correspondiente lo pueden encontrar en este video. Lo que vamos a hacer es dar una forma explícita a la función de onda del sistema de electrones y lo vamos a hacer a través de un determinante de Schrodinger. Lo hacemos así porque la función de onda con la que vamos a estar interesados tiene que ser antisimétrica. Para recordar sobre la parte de funciones simétricas y antisimétricas la pueden encontrar en este video que es donde introdujimos el determinante de Schrodinger. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar a la función de onda a través de un determinante de Schrodinger y vamos a aplicar el método variacional usando esta función de onda. Antes de ver todas las ecuaciones involucradas dentro de este procedimiento quiero escribir de manera explícita un determinante asociado al verilio y estoy interesado en estudiar un estado singulete del verilio. Por ejemplo, uno de esos estados puede ser la configuración electrónica 1S2, 2S2. Para escribir el determinante de Schrodinger en este caso bueno, pues tenemos una función de onda tiene cuatro partículas cada una de las partículas tiene tres variables en la parte espacial y uno en la parte de spin. Entonces tenemos un problema de cuatro por cuatro variables 16 variables y vamos a escribir el determinante de Schrodinger que pusimos de manera general en la lámina anterior y lo que voy a hacer es entonces por cada un electrón que yo tengo voy a escribir para un electrón su parte correspondiente en la parte espacial y la parte de spin entonces tendré para un electrón alfa, el otro beta otro alfa y otro beta de esta manera lo que yo voy a tener es un singulete y la pregunta es entonces ¿cómo elegir esta F, G, Q o T? Bueno, pues hay algunos casos que puedo considerar por ejemplo si F y G impongo que tengan la simetría de un orbital 1S y al Q y T que tenga la simetría de una función 2S entonces están de acuerdo que aquí voy a tener una phi 1S alfa phi 1S beta phi 2S alfa phi 2S beta en este caso en lo que difieren cada par de electrones es en la parte de spin porque la parte espacial es la misma en este caso nos encontramos con lo que se conoce como el método de RHF restricted HartreeFog vamos a tener el método HartreeFog restringido si no pusiéramos esa restricción donde la función F fuera diferente a la de G o la Q a la de T lo que tendríamos sería un HartreeFog no restringido también conocido como UHF porque proviene de un restricted HartreeFog de acuerdo al método variacional nosotros debemos dar una forma o proponer una forma a la función de onda ya lo hicimos a través de un determinante de Slater recuerden que entonces para construir ese determinante de Slater nosotros debemos elegir qué configuración electrónica estamos interesados de estudiar en átomos o moléculas ya que decidí cuál es la forma de ese determinante de Slater entonces lo que hago es encontrar el valor esperado de la energía si estoy trabajando con aquel valor esperado que me va a dar la mínima energía entonces me estoy refiriendo al método de HartreeFog pensemos en términos del berilio esa energía en la que me estoy refiriendo es la que está relacionada con la configuración electrónica 1S2 2S2 pero bien puedo construir un determinante asociado a la configuración electrónica 1S2 2S1 2P1 pero la energía asociada a ese estado no va a ser la de mínima energía en el método de HartreeFog estamos sobre los valores esperados del Hamiltoniano que nos den más bajos muy bien entonces cuando nosotros sustituimos el determinante de Slater en el que estamos interesados en el valor esperado de la energía lo que yo voy a obtener son tres términos el primer término que estoy poniendo aquí está relacionado con la energía cinética y con la interacción de los núcleos con cada uno de los electrones este término entonces está relacionado con la contribución de cada uno de los electrones que están presentes en el sistema el siguiente término está asociado con J y está relacionado con una interacción entre electrones el I y el J y el término K está relacionado también con una interacción de tipo electrón-electrón veamos cuál es la diferencia entre ellos por ejemplo en el caso del término J y J que vimos en la lámina pasada dense cuenta que tengo un integral de este tipo y yo entonces la puedo escribir de manera explícita en términos de la parte espacial de cada uno de ellos y su correspondiente parte de spin no importa si el I era alfa o beta pero esta integral siempre va a ser igual a uno porque tendría el cuadrado de ese spin alfa o beta y lo mismo para la siguiente integral entonces estas integrales son iguales a uno y si yo identifico el cuadrado de este orbital espacial y este orbital espacial con una densidad electrónica individual asociado al I y asociado al J pues lo que tendría sería una integral que relaciona la interacción entre dos distribuciones de carga por ese motivo se le conoce a esta integral como una integral colónica si nosotros escribimos de manera explícita para la integral K la cual es conocida como integral de intercambio para algunos casos depende si tengo alfa alfa ahí va a ser este diferente de cero o beta beta sin embargo para el término K van a aparecer términos cruzados por ejemplo voy a tener alfa con beta en I o alfa con beta con J o beta alfa beta alfa en esos casos esa integral va a ser cero entonces para este método el término que aparece bien electrónico que no está relacionado con una interacción colónica a veces aparece y a veces no aparece significa que entonces hay una interacción entre alfa alfa o beta beta que si lo toma en cuenta el método de Hartley-Fogg y la interacción alfa con beta o beta con alfa no la considera este método el siguiente paso dentro del método variacional es minimizar la energía con respecto en este caso a los spin orbitales esos spin orbitales que minimizan la energía les vamos a conocer como spin orbitales óptimos y lo vamos a hacer a través del cálculo variacional lo que tenemos que imponer son multiplicadores de Lagrange que nos aseguren que los spin orbitales sean ortonormales entre sí al hacer este procedimiento lo que vamos a encontrar es una ecuación íntegro diferencial para obtener cada uno de los orbitales de Hartley-Fogg esta ecuación en realidad son varias ecuaciones porque es para cada orbital en el que estemos nosotros interesados se conocen como las ecuaciones de Hartley-Fogg tienen como operador la parte de energía cinética núcleo-electrón y la parte electrón-electrón tiene dos contribuciones una que es la parte colómbica que está relacionada con la integral asociada al potencial electrostático que genera cada una de las distribuciones electrónicas que se da por cada uno de los electrones y el término de intercambio el K al resolver entonces estas ecuaciones nosotros vamos a tener los espinos orbitales óptimos y con esos que ya los conozco al resolver esta ecuación íntegro diferencial lo sustituyo en el valor esperado de la energía y con eso tendremos la energía de Hartley-Fogg existe otro resultado también importante dentro del método de Hartley-Fogg y esta relación con la expresión que se tiene para la densidad electrónica resulta que si nosotros usamos un determinante de Schlechter para representar a la función de onda la densidad electrónica pues va a ser la suma del cuadrado de los orbitales espaciales si nosotros como ya lo hicimos hace un rato reconocemos al producto de estas funciones como una densidad electrónica individual pues resulta que para el método de Hartley-Fogg la densidad electrónica es igual a la suma de densidades orbitales este es un resultado muy importante y debemos reconocer que es válido exclusivamente para una función de onda que está representada por un determinante de Schlechter espero que este breve video pueda ser de ayuda para poder entender lo que hay detrás de las bases del método de Hartley-Fogg si tienen alguna duda por favor exprésenla en el canal del prof. Jorge Garza hasta luego